Habla mucho en su plan de gobierno de temas de movilidad y seguridad. En movilidad, usted está aceptando el continuar con el tema de Transmilenio en la Séptima. No. Darle continuidad hasta un lugar, no al sur. Está como mirando como... Digamos, como está diseñado el proyecto es un error porque elimina el carril mixto de norte a sur. Sí, ya está diseñado, usted está diciendo no hay que echar para atrás y empezar de cero. Transmilenio